¡Hola a todos! Yo soy Anian por si acaban de encontrar mi canal y en el vídeo de hoy quise hacer algo de peinados. Hace rato no hago peinados para todos los días. Encontré cinco peinados súper fáciles que de verdad pueden hacer en minutos. Solo necesitan ganchitos, cauchitos, actitud y se acabó. Pueden aprenderlos a hacer en cuarentena, no hay excusa, se los pueden hacer ustedes mismas. Así que sin hablar tanto, empecemos el vídeo. El primer peinado es el que más me gusta. Lo vi en Pinterest y me parece que se ve precioso. Es una trencita hacia un lado, no necesita tanto agarre, es súper messy, es decir, despelucada. Les voy a mostrar cómo se hace para que les quede así. Vamos a empezar dividiendo nuestro pelo hacia un ladito y vamos a empezar a hacerlo desde bien arriba. La idea es que nos queden estos pelitos por fuera, no que agarremos todo esto, sino que nos quede una trenza en relieve y para eso tenemos que pasar las partes por debajo. Lo dividimos en tres y empezamos a pasar las partes por debajo. Y a medida que vamos avanzando vamos añadiendo partes de afuera en desorden. Entonces digamos acá yo voy a añadir un pedacito de afuera, lo uno con el inicial y le doy la vuelta. Como no queremos que este pelo se nos vaya para arriba, sino que quede sueltico. De aquí abajo, de adelante no vamos a tomar partes, sino de bien cerquita a los mechones. Entonces aquí cojo otro, lo uno con el del inicio, sigo la trenza, vuelvo y cojo otro de afuera, lo uno al del inicio, sigo la trenza, cojo uno de bien abajito y básicamente ese es el patrón que deben seguir. Solamente añaden partes de afuera, de ambos lados, pero tengan cuidado de no añadir desde acá, porque si hacen esto ya quitan el pelo de acá. Entonces la idea es que lo hagan bien pegadito a la raíz, las partes que añadan y esto lo hacemos aproximadamente hasta la oreja. Ya cuando lleguen a la oreja entonces no es necesario seguir uniendo partes de afuera, lo que van a hacer es seguir la trencita normal para que quede sueltica como la foto y la idea es que la trenza tenga esta dirección. Yo la agarraría ahí porque se nota que ella ni siquiera tiene un cauchito en la foto, sino que es algo muy informal y el truco para que sea más gruesa es abrirlas. Voy a empezar jalando todas las partes hacia arriba. Si no les gusta cómo queda así, omiten este paso, pero a mí me parece que es lo que le da el toque. Y listo, así les quedaría si sufren con estos pelos del demonio. Pues no pueden hacer nada porque no se los pueden cortar. Déjenselos así, eso es juventud, entonces sáquenselos más bien. Incluso las que tienen el pelo por acá pueden hacerlo perfectamente porque eso lo necesitan desde la raíz, así que no hay excusa, este es el primero y me encanta. Este segundo peinado es el que tengo en la cuarentena el 99% del tiempo y ustedes por Instagram siempre me preguntan que cómo lo hago, es súper desordenado y no siempre me queda igual, pero les voy a explicar la forma más sencilla. Entonces ustedes cogen todo su pelo, lo lleven bien arriba, porque cuando yo hago este peinado me encanta que se vea bastante. Cuando lleguen a este punto, al cocote, como dirían por ahí, lo que hacen es coger un cauchito y le dan una vueltica, dos vuelticas. Cuando lleguen a la tercera no sueltan todo el pelo, sino que hacen una burbuja así. A mí siempre se me salen estos pelos, no puedo hacer nada, tengo que vivir con ellos. Entonces cuando ya llego a este punto meto los dedos por el huequito de la burbuja y lo bajo hacia los lados. Cuando ya lo bajo, entonces cojo bobby pins y ajusto los laditos, solo para que no se me suelte. Entonces ponen uno acá y uno acá. Les queda una parte atrás y yo lo que hago con esa partecita es que la enrollo y la paso por delante. Y ajusto la parte de atrás. Ustedes pueden dejarlo así que les quede parado, pero a mí por lo general me gusta que quede como con varios ganchitos, desordenado, entonces digamos no me gusta que quede esto así tan raro, entonces lo bajo, le pongo otro ganchito, esta parte de acá la bajo, le pongo otro ganchito y es ir viendo qué les va a gustar. Yo lo dejo así, a veces me queda más abierto, a veces me queda más peinado, es dependiendo de cómo me salga. Le saco unos pelitos aquí afuerita, como a los lados, para que no quede tan peinado. Y ese es el bun messy de la cuarentena, es súper fácil de hacer, queda súper lindo, en verdad que es uno de mis preferidos. Y ya, no se demoraron nada. Para el tercer peinado vamos a hacer una colita de caballo en la parte de abajo, vamos a peinarla un poquito. Y lo que hacemos es coger una colita normal en la parte de abajo. Luego, lo que hacemos es abrir un huequito y pasar todo este pelo por el centro de ese huequito. Así. Y cuando les quede así, entonces ustedes pueden abrirlo un tilín, para que les quede más messy. Lo que hacen con la colita que les queda abajo luego es volverla a pasar por arriba. Y lo que van a hacer es dejar una especie de burbujita, no lo van a jalar todo hacia abajo. Y vuelven y pasan todo el pelo sobrante hacia arriba. Para ajustarlo cogen bobby pins y los ponen hacia abajo. Así. Y en el huequito que creamos, que es este de aquí abajo, vamos a coger un accesorio como este, que es una bandana delgadita, pasamos por el huequito, así. Y lo que hacemos es un nudito en la parte de arriba y luego hacen un moñito o lo dejan suelto. Y siento que este peinado es como de abuelita, pero me parece que se ve cool con la bandana. Pueden omitir la bandana, pueden poner ganchitos, pueden poner otro accesorio, pero me parece que así se ve cool. Este sería el tercer peinado. Para este peinado vamos a coger un cepillo y vamos a peinar bien hacia abajo todo, porque este es un poquito más elegante que los que les he mostrado y la idea es que sí quede bien peinado. Pero no significa que no sea fácil, es un peinado elegante súper lindo. Entonces cuando ya tengan todo el pelo así, bien ajustado, van a coger esta mano, la van a pasar por debajo y van a empezar a pasar toda esa colita hacia adelante. Van a empezar a hacer rollitos hacia la derecha y van a ir bajando, van a ir bajando. Cuando ya lleguen más o menos a la parte del cuello, paran y van a coger bobby pins y los van a empezar a poner desde el inicio del rollito hacia la izquierda. Cogen el bobby pin, lo pasan por encima y lo meten hacia la izquierda. La idea es que utilicen varios bobby pins para que no se les suelte. Yo aproximadamente voy a utilizar unos 7 u 8. Ustedes pueden utilizar los que quieran. Y cuando lleguen al final, cogen una colita y agarran el mechón que dejaron en la parte de abajo y lo suben para que no se note la colita. Y ya está. Les queda un peinado elegante y limpio. Y este último look se está convirtiendo en uno de mis preferidos porque estas partes de adelante ya están bien larguitas, entonces puedo jugar más con ellas. Lo que voy a hacer es dividir mi capul hacia adelante. Voy a coger estos mechoncitos de atrás y los voy a ajustar con una bambita. Mejor dicho, este pelo no va a participar todavía en el peinado. Y con estas dos partes vamos a hacer dos trenzas bien pegaditas a la parte de adelante. Con un mechón lo divido en tres y empiezo a hacer una trenza pasando las partes hacia abajo para que me quede en relieve. Y a medida que voy avanzando voy añadiendo partecitas de afuera, así como siempre les he dicho. Y cuando la terminen la llevan detrás de la oreja y la ajustan con un ganchito. Esa nos quedaría ahí. Ahorita vamos a abrirla un poquito para que no se vea como estos calvos acá que los detesto. Me voy al otro lado y hago exactamente lo mismo. Empiezo desde arriba. Pasamos la trenza por detrás de la oreja y ponemos un bodypink para sostenerla. Entonces, ¿quién soy en este momento? Lo que vamos a hacer ahora es abrirla un poquito porque realmente no me gusta que queden los calvos ahí que les dije. Me toca sacar los pelitos hacia adelante y ya digamos que así mejora un poquito la cosa. Si ustedes no sufren con estos pelos de adelante, las felicito porque en verdad esto para mí es un calvario. Luego soltamos atrás. Yo lo que voy a hacer es una colita o un bond o algo desordenado en la parte de atrás porque no lo quiero dejar suelto. Lo único que hago es pasar estos pelitos por encimita de la trenza y en la parte de abajo hago un bolsito despelucadito. Y así quedaría mi look más despelucado del video. Y listo, esos fueron los peinados lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ustedes deciden cómo los dividen, cuál es su favorito, comentenlo en la parte de abajo. Espero que les sirvan, en verdad son sencillos, tienen tiempo para practicar. Y espero que se los hagan durante una semana completa a ver qué tal les va. Les voy a dejar mi Instagram por acá, en la parte de abajo. Vayan a ver los videos corticos que estoy haciendo por allá. Y también me ayudan a votar en las encuestas que hago para ver qué videos quieren ver aquí en YouTube. Nos vemos en la próxima y las amo con todo mi ser. Chao.